Maxine Cunzain da su versión de los hechos de lo que pasó con Ana María Alvarado. El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. Me quedé sin trabajo. La presentadora y periodista Maxine Cunzain habló este miércoles 1 de febrero a través de su programa en la radio Todo para la Mujer del encontronazo que sostiene con colaboradora Ana María Alvarado. Que un día antes anunció a través de su canal en YouTube que Maxine la había despedido del programa Todo para la Mujer. Lamento que se echaran por la borda los 32 años de trabajo que estuvo a su lado. Ayer Maxine salió a anunciar que ella no había despedido a Ana María y que la esperaba el martes en el programa. Pero hoy habló de esto en Todo para la Mujer y dio su versión de los hechos y esto fue lo que dijo. Cada quien cuenta su historia pero yo les voy a contar lo que realmente pasó. Soy incapaz de mentirles porque no tiene caso, no viene al caso. Mira, Anita después del programa me pidió que si podía hablar un momentito conmigo y le dije que sí. Entonces ella me dijo que ya no estaba a gusto, que porque sentí el ambiente muy tenso, que cuando ella hablaba no la volcábamos a ver. Lo que pasó es que cambiaron las sueñas del programa. O sea, entró un nuevo productor, entraron nuevos colaboradores, ustedes, muchísimas gracias. Y pues Anita no le gustó. Entonces, bueno, pues dije, sí, cómo no nos quedamos aquí en este foro porque no estaba Chumel. Entonces nos quedamos platicando y ella me dijo que no estaba a gusto con lo que estaba pasando, que porque no quería seguir así, que sentía mucha tensión. Inclusive se lo comentó a Flor, oye, yo siento mucha tensión en el foro. Pues no, porque estaba Shani, ya sabes que Shani que yo me quita, está Teresita Soto y estaba ella. Entonces le dije, bueno, ¿y qué quieres que hagamos? ¿Por qué no vienes otro de mí conmigo? Entonces, ¿cómo la voy a correr? En primer lugar, no tengo la autoridad para correrla porque Anita no es, no trabaja por mí, o sea, no es mi empleo. Es justo lo que te quiero preguntar. Vamos a andar un poquito, es muy lamentable que te tenga que hacer estas preguntas. Sin embargo, yo creo que el público tiene demasiadas dudas. Laboralmente, ¿con quién tiene un contrato? Con Grupo Fórmula, por eso te digo, yo no tengo la facultad en correrla porque ella tiene, ella y yo, las dos, somos empleadas del Grupo Fórmula. Ella tiene el contrato con Grupo Fórmula, no conmigo. Ha estado conmigo algunos años y no, y no, lo que diga Anita, diga lo que diga, si ella no va a cambiar. El programa, ella tendrá aproximadamente, no sé, 28, 27, no sé cuándo. Ella no estuvo al principio del programa. Pasaron dos, tres años, como tres o cuatro años que, cuando ella estaba haciendo otros programas. El formato del programa cambió, ya no le gustó porque ya no era ella, pues, o sea, yo me diría que ella se quedaba como conductor. Ya no pasó eso. Vieron nuevos colaboradores como Liz, como Ernesto, como Tuviti, como Marquitos, y se quedó. Entonces, no le gustó este cambio, cambió productora, ya no es chido, a veces, la plata, y fue lo que no le gustó porque no le gustó. A ti que vengan los martes, como te repito, yo no tengo la facultad para poner a Anita, porque no trabaja conmigo, trabaja con un grupo. Fue así. Entonces, yo no me enterré porque yo no estoy todavía en las redes. Cuando llegué a donde ella me dijeron, oye, viste, ¿por qué puso Anita? ¿Qué? Pues, yo pensé que iba a poner, oye, pues, este, no sé, nos abrazamos, platiquen con ella. No, en ningún momento le dije a Anita, este, vete, al contrario. Le dije, bueno, ¿y vendrías otro día más? Y me dijo, no. Bueno, entonces, no tiene caso. Me dijo, no, yo lo que quiero es mi liquidación. Pues, ¿con quién tengo que hablar? Le dije, pues, habla con el Grupo Fórmula, con ellos y ir más el contrato, pero yo no quiero que te vayan. Por lo que yo estoy cobrando, no te puedo dar más que un día. Venía a tres. Ella dice que seis. No, venía a tres. Desde hace como cinco años. Te digo, todavía estaba en el programa. Pues, la quiero mucho, que es una linda niña, que es profesional. Ha estado con nosotros mucho tiempo. No le puedo decir nada más que la quiero y espero el martes. Ahí está su silla, ahí está su lugar. Yo jamás, de los jamás se le hecha a Anita, jamás. Voy a decirte a los abogados, si yo no tengo por qué despedirla, para nada. Ella sigue aquí, sigue conmigo, sigue, se quiere ir por su cuenta, pues, es por ella. Lo que están diciendo es una mentira. Y lo que están diciendo, que yo le dije que se fuera, es una verdadera mentira. Pero yo lo que les quiero decir a los seguidores de Anita y a todos los seguidores de la red, y a todo el público, que lo que les estoy diciendo, por Dios, que yo soy católica, no es cierto lo que está diciendo Anita. ¿Tú crees que dice la verdad en este desencuentro entre estas dos presentadoras? No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. ¡Hasta pronto!